Y ahora para nuestra presentación Co-co-co-co-co Si le damos con el ritmo de Ritxs va a ta' la ting Con cuando se vuelve para ponerme Dancin Ayú! Ayú! Y gosata ta' la ting Va a te muevas, bailas piloperas Tú eres de las chicas que me desespera Sabes que bailando tú eres la más buena Toquete el ritmo de la pena Baila baila, mueve tu la espalda Si no tienes malas entonces muestra la espalda Por mirarte el lado positivo Cuando tengo malta ya me muestra el ombligo Baina a la mujer, ella baila, rega, música y para mostrar su poder Conmigo quiere mover, yo le miro la cintura y me hacen lo que suena Baina a la mujer, ella baila, rega, música y para mostrar su poder Conmigo quiere mover, yo le miro la cintura y me hacen lo que suena Yo soy casualista porque soy mi estilo, me paro, te busco, te mando un tiro Es de verla, pura careperla, si te hubiera echado yo me paro pa' verla Tiene tremendo estilo, baila, rega, música y corren más, sexino Sexino, sexino ¿Dónde está la cuerda que le gusta? Te levanten las manos y te gustan ¿Dónde está la cuerda que le gusta? Te levanten las manos y te gustan Baina a la mujer, ella baila, rega, música y para mostrar su poder Conmigo quiere mover, yo le miro la cintura y me hacen lo que suena Baina a la mujer, ella baila, rega, música y para mostrar su poder Conmigo quiere mover, yo le miro la cintura y me hacen lo que suena Baina a la mujer, ella baila, rega, música y para mostrar su poder Conmigo quiere mover, me hacen lo que suena Gracias.